Ponte a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando fue, se le regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el tronque no regresó Se le regreso, se le regreso, y por ella preguntó Se le regreso, se le regreso, déjame, no te alegró Se le regreso, se le regreso, se le regreso A su mar, no hemos desfecho, no hemos desfecho En un sal, curvas, chocó A su mar, no hemos desfecho En un sal, no hemos desfecho En un sal, curvas, chocó En un sal, curvas cerradas Haciendo, siempre hay esfuerzo De llegar, hasta su casa Música 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 Música